Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo, volvemos al Hot Wheels Alice 2 para seguir probando coches que me parecen interesantes y bueno, hoy me apetecía probar otro de los coches de DLC de la expansión de Hacel Erasers, concretamente hoy vamos a probar el Chicane, el coche que tenemos aquí delante otro coche de Tecu que se ve bastante guapo, la verdad tiene un toque así futurista que a mi personalmente me gusta lo que me resulta raro sin embargo es que al parecer los tubos de escape los tiene en el techo este coche, se ve cuando le das a la nitro no sé si se verá así también en las películas de Hacel Erasers, a día de hoy todavía no me he visto las películas de Hacel Erasers pero sí que me he visto la película de Autopista 35 que es un poquito lo que viene antes, siempre os digo pero bueno, como me he dado cuenta de que la mayoría de las visitas no la tengo por suscriptores del canal pues creo que siempre está bien que lo repita y bueno, este coche de momento lo tengo completamente de serie pero tengo la intención de modificarlo a potenciado y a definitivo durante el transcurso de este vídeo así que bueno, vamos a ver qué tal, vamos a salirnos de aquí, vamos a salirnos de la colección para irnos a modos rápidos y vamos a empezar probando este coche en la expansión de Hacel Erasers, en el Haceleredrome, Haceledrome, no Haceleredrome siempre lo pronuncio mal, en fin, tampoco es demasiado importante, el coche salía como coche equilibrado así que creo que solo... bueno, a ver, si lo voy a probar en el circuito más apropiado para este coche pues solo está el circuito de caña al motor que bueno, es un circuito que se ha visto mucho en los últimos vídeos que he hecho sobre este juego pero bueno, no pasa nada, vamos a volver a hacerlo y al menos el próximo coche de Hacelerasers que pruebe pues será un coche de derrape por lo que he visto sí, el Ratified, bueno, aunque a lo mejor antes de esto pruebo el Bassline o el Syncro, ya lo iré viendo en fin, vamos a probar este coche, vamos a ver qué es lo que puede hacer y también vamos a ver qué adversarios aparecen oye, espero que no tenga un Monster Truck delante, siempre lo digo, siempre cruzo los dedos porque, hombre, hacen un poquito de tapón, hay un Monster Truck en la carrera pero no lo tengo justo delante así que no me molesta demasiado a ver, a ver, qué podemos hacer, ostras, hay motos en esta carrera por lo que he visto las motos son bastante buenas, al menos cuando las conduce la IA 3, 2, 1 y vamos allá, hemos hecho una serie perfecta, esto me gusta en fin, y como digo, parece que este coche tiene los tubos de escape en la parte de arriba en el techo me resulta bastante raro, como digo, vámonos derrapando por aquí ostras, qué guapo, tenemos el DeLorean de regreso al futuro en primera posición Dios mío, vale, casi me salgo de la pista, a ver, a ver, vamos acelerando por aquí ah, maldita, se me han hecho un poquito de tapón los adversarios en todo caso, por lo que he visto, el coche no tiene demasiada velocidad ni nada de esto pero bueno, es normal porque el coche de momento está completamente de serie sin embargo, tiene mucha nitro y tiene el tipo de nitro que me gusta y eso, eso empieza bien, espero que conforme lo vaya modificando pues no pasé, bueno, modificando conforme lo vaya mejorando a potenciado y a definitivo pues el coche no pasé a tener el tipo de nitro que no me gusta cruzo los dedos, oye, a ver, a ver, van a cerrar esta puerta pues vamos por aquí delante, tenemos un Corvette Stingray un C7 descapotable, bastante, bastante guapo la verdad vamos por aquí, aquí voy a intentar atajar un poquito con la curva perfecto, perfecto vamos acelerando por aquí y bien, me he colocado en primera posición a ver cuánto tiempo me dura estoy en el nivel de dificultad difícil, no lo he puesto en el nivel de dificultad más alto pero tampoco está en los niveles de dificultad más bajo ni tampoco está en normal, oye así que yo creo que deberían acabar pillándome los adversarios pero bueno, en principio si voy bien, si conduzco bien pues no debería perder la primera posición o bueno, si pierdo la primera posición debería poder recuperarla bastante fácilmente vamos atajando por estas curvas al menos todavía se puede atajar en este juego por estas zonas donde no hay, donde no hay pista básicamente vamos acelerando por aquí perfecto, perfecto vámonos derrapando me gusta como se maneja este coche, sinceramente no le cuesta derrapar, no le cuesta girar no, no se comporta de una forma demasiado iba a decir demasiado agresiva en plan de que gire demasiado bruscamente cuando, cuando empieces a derrapar y estas cosas o sea, no hace esto el coche es muy manejable, es muy, muy agradable de manejar me gusta, me gusta en fin, vamos atajando otra vez por aquí perfecto, perfecto vamos acelerando por aquí ahí, aquí, bueno no debería haber intentado hacer el salto con derrapi no salió tan bien como quería pero bueno, tampoco pasa nada porque terminamos la segunda vuelta en primera posición y ahora, por lo que veo, mis adversarios están bastante, bastante atrás y tendría que hacerlo muy mal como para perder la primera posición dudo mucho que esto vaya a ocurrir vámonos por aquí y ha vuelto a cerrar exactamente la misma puerta me vi venir la trampa vámonos por aquí vámonos acelerando perfecto, perfecto oye, en todo caso el coche no parece no parece lento o sea, por lo que he visto en las en las specs del coche en las especificaciones pues sí que no parece no parece ser el coche más impresionante del mundo pero en la pista no no está nada mal en fin, luego lo mejoraremos y veremos a ver cómo cómo va mejorando básicamente a ver, a ver qué puerta se va a cerrar esta vez esta, pues bien, pasamos por aquí perfecto, perfecto no sé si esta trampa estaba en el Hot Wheels Alice 1 sé que no estaba en ninguna de las pistas del juego base pero no sé si esta trampa pues estuviese como como un módulo de Track Builder o o no sé, como como algo de DLC básicamente no me suena en todo caso pero claro, tampoco he visto todo lo que se le puede poner en las pistas en el Track Builder del Hot Wheels Alice 1 así que no podría estar seguro la verdad es que en eso no me fijaba mucho me fijaba más en los coches nuevos que iban sacando y bueno las expansiones básicamente los nuevos entornos oye, coches bastante guapos sí entre los tres primeros un coche de HCL Razers el DeLorean de Regreso al Futuro que probablemente probaré algún día y también tenemos el Corvette Stingray vamos a darle a continuar vamos a darle a salir y como digo vamos a mejorar este coche a potenciado a ver qué es lo que puede hacer a ver, a ver Hot Wheels Alice 2 Turbo Charger en fin vamos al vámonos al garaje a ver, a ver cómo bueno, cómo es el coche ahora mismo tiene muy poquita velocidad y aceleración de potencia de frenado no está nada mal y de manejo por lo que veo está bien ahora sí lo mejoro ostras, pasa a tener el tipo de nitro que no me gusta pero bueno tiene un poquito más de velocidad bastante más aceleración y un poquito más de potencia de frenado bueno algo algo hace oye en fin luego será mejorarle el coche a definitivo ostras vuelve a tener el tipo de nitro que me gusta cuando lo mejoras en definitivo oye así no tendría que darle a cambiar el tipo de nitro menos mal menos mal pero por lo que veo no mejora mucho en lo demás bueno no pasa nada oye vamos a salirnos de aquí vámonos a modos rápidos otra vez ¿dónde podemos probar este coche? yo creo que este coche pega bien en la sala de juegos pero claro no quiero hacer siempre 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 los mismos circuitos aún así creo que haré el de curvas al rojo no sé si es uno que que probé bueno bastante a menudo o no la verdad es que no tengo ni idea pero bueno no pasa nada se me acaba olvidando sinceramente bueno ya reconoceré la pista cuando cuando empiece la carrera oye ya se irá viendo ya se irá viendo ya se irá viendo y espero no tener un monster track delante siempre lo digo espero no tener demasiados coches delante que hagan tapón ostras tengo una moto vale eso es fácil de adelantar bueno no tanto porque corren bastante pero bueno al menos no hacen mucho tapón que digamos a ver a ver me gusta que tengamos el bmw m3 gt2 ahí delante 3 2 1 y vamos allá me parece que no he visto ningún coche de acelerazers no no ningún coche de acelerazers en esta carrera o al menos no me lo parece y tampoco me pareció haber visto ningún coche de acelerazers en la carrera anterior no sé si será el caso no que raro se ven los quads son demasiado enormes ostras que pedazo golpe me ha dado aún así creo que me ha ayudado más que otra cosa la moto se ha ido a tomar por saco uuuh y yo también me he ido a tomar por saco bueno no me he ido a tomar por saco exactamente pero bueno la he fastidiado bastante a ver a ver vámonos por aquí aquí tenemos un golf con un kit de carrocería se ve ostras a este coche le podrías poner la librerista del del most wanted creo que quedaría bastante guapo al golf en fin en fin en fin vámonos derrapando por aquí vamos acelerando perfecto perfecto estoy en cuarta posición de momento pasamos por el looping este toma jejeje no sirve de nada golpearlos bueno ahí no sirve de nada golpearlos si puedo sacarlos fuera de la pista o algo sí que es bastante útil esto de golpear a los adversarios vámonos por aquí a ver a ver vamos por aquí intenté golpear a alguien pero al final no hice absolutamente nada vámonos derrapando por aquí atajando todo lo posible perfecto perfecto maldita sea no le he dado a la nitro del suelo pero bueno no pasa nada vámonos derrapando por aquí ahí a ver a ver pasamos por aquí perfecto perfecto pues no me gusta nada este tipo de de nitro sinceramente se me gasta enseguida y no parece que recupero nitro lo bastante rápido la verdad en fin vamos a escoger el otro camino esta vez como hizo todo el mundo por lo que veo estamos en quinta posición de momento vamos bien oye los adversarios los tengo bastante cerca delante así que no debería costarme demasiado alcanzarlos y adelantarlos al menos eso es lo que espero vámonos por aquí uy que nos me vaya demasiado el coche ah podría haber echado al BMW fuera de la pista pero bueno no pasa nada vámonos derrapando por aquí perfecto perfecto con esto me coloco en segunda posición vámonos derrapando muy bien a ver a ver vámonos por aquí por el interior de la curva perfecto perfecto dejamos un poquito no demasiado pero bueno al menos esto nos ha permitido colocarnos en primera posición y hemos vuelto a perder la primera posición oye me gusta el el Hot Wheels Prototype 12 no sé me recuerda un poquito al McLaren F1 pero con un alerón y este tipo de cosas está está interesante el coche esta vez vamos a irnos por arriba para variar un poco en fin vámonos por aquí vámonos derrapando estoy en tercera posición la cosa no me está yendo tan bien en esta carrera como en la anterior pero bueno no pasa nada vámonos derrapando por aquí a ver a ver vamos acelerando perfecto perfecto uy casi me coloco en segunda posición me he colocado en segunda posición y bien empezamos la tercera vuelta en segunda posición a ver si consigo la primera posición vámonos saltando por aquí derrapando por aquí perfecto perfecto veo que las curvas estoy yendo mejor que el prototipe 12 a ver a ver vamos a irnos por aquí no sé hasta qué punto he atajado ahí no sé hasta qué punto he ganado tiempo pero bueno vámonos derrapando por este lado la verdad es que se parece bastante a un McLaren F1 y bien me he colocado en primera posición a ver si consigo mantenerme en primera posición cruzo los dedos oye vamos atajando un poquito por aquí voy a intentar ganar toda la nitro que pueda oye vamos acelerando por aquí aquí hay una nitro aquí no hace falta que gaste que gaste más nitro perfecto perfecto aquí toca derrapar un poquito y maldita sea el prototipe está otra vez bastante bastante cerca vamos por aquí y esta vez voy a ir por abajo creo que yendo por abajo voy mejor puedo atajar más bien creo que he ganado tiempo al menos eso eso es lo que espero vámonos derrapando por aquí y no sé cómo de cerca estamos de la meta pero bueno vale estamos bastante cerca de la meta sin embargo acabo de perder la primera posición mi adversario escogió el el otro camino y por lo por lo lo que veo no sé si habrá sido un camino más corto o si habrá ido mejor que yo en todo caso bueno segunda carrera segunda posición a ver a ver vamos a darle a salir a ver que hemos conseguido punto de habilidad kit de mejora nada que me interese demasiado sinceramente a ver a ver vamos a mejorar ahora este coche a definitivo vamos a ver qué es lo que puede hacer aquí está a definitivo como digo jeje bien ahora el coche vuelve a tener el tipo de nitro que me gusta pero tampoco ha mejorado mucho lo demás oye comparado con otros coches de dlc que hemos visto antes esto esto no es demasiado impresionante vámonos a modos rápidos vámonos a a esto y vámonos a dónde podría probar este coche dónde quedaría bien yo diría en el museo de dinosaurios jeje a ver a ver que sea una carrera de coches equilibrados trucos jurásicos a ver qué tal vamos a elegir otra vez el chicane y a ver si esta vez la cosa sale un poquito mejor oye cruzo los dedos cruzo los dedos en plan súper fuertemente este coche me suena el chicane sinceramente no sé si lo he visto de juguete en algún momento o si lo habré visto en otro juego de hot wheels no sé si el beat that o algo así no estoy seguro la verdad pero en todo caso me suena a ver a ver a ver cómo va esta tercera y última carrera ostras me encanta el classic packard que tenemos delante 3, 2, 1 y vamos allá creo que este ya no lo hace en el classic packard no si no pues me encantaría conseguirme uno de estos la verdad están muy guapos me gustan los coches así antiguos a ver a ver vámonos derrapando por aquí con esto me coloco en segunda posición perfecto perfecto soy yo este coche ahora gira un poquito peor no 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 puede ser no tendría sentido la verdad vámonos derrapando por aquí perfecto perfecto bien pues bien de momento estoy en primera posición a ver cuánto a ver cuánto me dura hay 3 vueltas no sé si son vueltas largas o cortas pero bueno esto ya lo iré viendo vámonos derrapando por aquí perfecto perfecto a ver a ver así que prefiero este tipo de nitro mil veces prefiero este tipo de nitros muchísimo mejor a ver a ver derrapamos por aquí vale pues toca ir por esta puerta perfecto perfecto vámonos derrapando por aquí a ver a ver aquí me imagino que tendré que pegar un salto sí jeje aquí es que siempre siento que me sobra nitro que pasa todo lo contrario en lugar de de con el tipo de nitro de mantener pulsado no sé si es que no sé si soy yo que le doy demasiado al nitro cuando cuando tengo este este tipo de mantener pulsado básicamente o si es que si es que básicamente tienes menos nitro con este con este tipo de nitro no lo sé no habría que habría que mirarlo la verdad a ver a ver vamos por aquí hemos empezado la segunda vuelta y estoy en primera posición oye pero por lo que veo mis adversarios están bastante cerca detrás esto no me gusta vámonos derrapando por aquí a ver a ver muy bien a ver va a cerrar otra puerta uva ostras ha vuelto a cerrar la misma puerta maldita sea bueno no pasa nada iba a hacer reaparecer el coche pero hubiera sido un error sinceramente vámonos por aquí a ver si adelantamos a la moto parece que las curvas voy más rápido que la moto de esta no sé si es porque voy derrapando o no sé no sé si estas motos pueden derrapar habría que averiguarlo no he probado mucho estas motos creo que las tengo todas creo tengo incluso la que la que sale como super treasure hunt esta me gustaría probarlo en algún momento a ver a ver vamos acelerando por aquí todo lo posible casi la hago chocarse contra contra la barrera esta y me he quedado sin nitro maldita sea a ver a ver pegamos un salto por aquí se ha chocado bien 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 esto se ha vuelto intenso en un momento y eso que todavía estamos por la segunda vuelta todavía no estamos en la última vámonos por aquí vale ahora está la parte esta del cañón oye decir que las vueltas son bastante largas en este circuito a ver siempre es bueno guardarse una nitro para después del cañón que parece que pierdes mucha velocidad vámonos derrapando por aquí y ahí está el final de la segunda vuelta bien pues entramos en la tercera y última vuelta a ver si consigo mantenerme en primera posición que veo que la moto está bastante cerca toma bien maldita sea me he quedado sin nitro bueno al menos al menos le fastidió un poquito la cosa a la moto a ver a ver vámonos derrapando por aquí vamos mejor por aquí uou vale iba a cerrar otra vez esa misma puerta menos mal que he sido lo suficientemente rápido vamos saltando por aquí perfecto perfecto ahora no sé dónde está la moto parece que se ha quedado bastante bastante atrás aún así no me puedo acomodar no puedo no puedo creer que esto va a ser una victoria fácil que si no me lo tomo con demasiada calma y va y me alcanza y me adelanta la moto y eso no queremos vámonos derrapando por aquí a ver a ver qué puerta va a cerrar esta otra vez jejeje tiene trampa a veces esto vámonos por aquí no sé si esta trampa de las puertas funcionará como la trampa esta de la araña que claro te lanza la araña es justo donde pasa tu coche tienes que intentar confundirla un poquito no sé si pasa esto si si la trampa esta se ve donde por donde vas a intentar pasar para cerrar precisamente esta puerta o no no sé cómo no sé cómo funciona porque claro a veces vuelve a cerrar la misma puerta que acaba de abrir y otras veces pues hace hace lo opuesto así que no sé si esto es aleatorio o si tiene o si tiene truco en fin en fin sea como sea tercera carrera segunda victoria jeje no hemos podido ganar todas las carreras desde luego no me gusta mucho como es este coche una vez lo modificas ha potenciado pero modificado definitivo no está nada mal y de serie está bastante guapo también en todo caso espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado pues como siempre os recomiendo darle a like suscribiros compartir y nos vemos en el próximo vídeo sea cuando sea y chao gente